Los VHS poseen una cantidad de componentes que podemos reciclar. A continuación mostraré las partes de un VHS. Como vamos a reciclar, no explicaré el alcance de cada componente, solo los nombraré a fin de que los conozcan. Perno guía, cinta líder, buje fijo, rodillo guía, ventanas, bobinas, frenos y resortes, resorte central, carcasa, espatulina. Parte anterior del cassette de VHS. Parte posterior del cassette de VHS. También tenía unos cuantos cassettes Betamac. Como ven, son más pequeños, pero están distribuidos los componentes de la misma manera. Por ejemplo, cada uno tiene cinco tornillos. Los tornillos los puedes extraer del cassette por medio de un destornillador de cruz. Aquí puedes observar otro ángulo del cassette de VHS. ¿Qué obtenemos por cada cassette? Cuatro. Dos cintas más dos carretes o bobinas. Resorte central Bujes fijos Rodillo guía Perno guía Sujetador de cinta Frenos Resorte de los frenos Resorte de la tapa Dos carriles o bobinas Observa todo lo que se puede recolectar Area befine Frenos Frenos Con las cintas podemos arreglar plantas sujetándolas con un palito de madera para que crezca derecha la mata. Esto permite darle soporte a las plantas. El material es perfecto porque no se daña con el agua ni con el sol y es fácil para hacerle nudos. Con los carriles podemos colocar cinta de tela de manera ordenada, hilo para tejer o cualquier cosa que se pueda enrollar. También permite hacer manualidades para los niños de preescolar, por ejemplo, carritos. Una vez obtenidos los componentes, quedan clasificados. Antes de botar un cassette de VHS o Betamax, sácale los componentes, que son materiales que te pueden servir para cualquier proyecto, para ti o para tus hijos. Manos a la obra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!